de este tema que tanto nos preocupa sobre todo porque hay muchos niños, ya lo estábamos mencionando, hay mujeres, hay hombres de todas las edades se logran observar que están realizando pues esta caminata. Ya en estos momentos tenemos ya la señal en vivo y en directo desde la casa del migrante ubicada en la zona uno capitalina con más información. Ahí se encuentra la periodista Ligia Toledo, quien tiene más datos, más detalles de lo que ha sucedido en los últimos minutos. Ligia, muy buenos días una vez más. Adelante con tu reporte. Ya en un momento vamos a hablar con los encargados de casa del migrante. Usted podrá observar en pantalla que ya están las bolsas de basura fuera de este lugar ubicado en la 15 avenida 1 y en 94 de la zona uno y es porque están limpiando ya para poder recibir a más personas si en algún caso es necesario, pero será Carlos López, el psicólogo de esta institución para que nos dé conocer. Carlos, con una consulta ¿cuántas personas han atendido ustedes ahora? Bueno, los que se quedaron dentro de la casa anoche fueron 400 personas, pero se trasladaron alrededor de 800 personas al Paraninfo Universitario y a la Escuela de Educación Física. nos apoyó en esta oportunidad dos buses del ejército. No sé quién coordinó, bueno, lo coordinó la compañera del director de programas aquí en la casa y la gente está llegando de nuevo, pero ahorita la casa está, estamos reordenando, limpiando para poder atenderlos más tardecito, no podemos dejarlos entrar así en esas condiciones porque está bastante sucio, entonces tenemos que limpiar primero para poder ingresar a las personas. ¿Se ha visto mucha afluencia de niños y de mujeres embarazadas? Sí, sí, la mayor parte de las personas han sido mujeres con niños, bastante niños han pasado en la casa. ¿Ustedes tienen aún recursos para poder atender a otros migrantes sin dado caso vienen? Bueno, ahorita lo que tenemos es esa la capacidad de 300, 350 personas, de ahí no podemos meter a más gente por cuestión de seguridad y por eso es que hacemos un llamado a las otras instituciones que nos apoyen en ese sentido para que las personas no se queden en la calle y puedan ser atendidas. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Ya sabe usted, entonces, que el mayor problema ahorita que está enfrentando la casa del migrante es que no tienen espacio para que las personas se queden, ya que su capacidad es de 70 personas, sin embargo, están atendiendo entre 350 a 400 migrantes hondureños que se están quedando en este lugar, como ya les daba a conocer, ya ellos salieron desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, pero aún hay un grupo que se quedó acá para poder descansar un poco, para poder recibir un poco también de alimento y así continuar con su trayecto, ya se encuentran limpiando la casa del migrante, si usted está interesado en traer algo, pues comida y productos que no venzan y que no tengan una fecha de causidad tan próxima, también, pues ropa para los pequeños, ya mira usted también la afluencia de los menores, más adelante le vamos a dar a conocer cuáles son los datos de la dirección general de migración, de cuántos migrantes han pasado por el control migratorio, porque a pesar que se observó una disminución en los menores de edad, aún continúan y son precisamente ellos quienes necesitan tener mayor atención psicosocial por el riesgo migratorio que hay, no sólo de Honduras a Guatemala, sino también de Guatemala a México y luego a Estados Unidos. Muchísimas gracias Ligia por este reporte, esta es la situación que en estos momentos estamos viendo, que se está viviendo en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, hemos estado observando también lo que ha estado sucediendo en la casa de migrante en el área de Esquipulas, que también han estado recibiendo en los últimos días a cientos de personas y tratando de brindar, pues albergue, apoyo, ayuda, alimento, cobija a todos estos, a estas personas que tienen un sueño, que tienen una ilusión. Específicamente, Gadiel, tú lo has mencionado, cada una de las personas que tiene en mente este propósito, este sueño de llegar y pisar el suelo americano, pero en esta ocasión también podemos mencionar que algunas personas, la meta no es llegar hacia Estados Unidos directamente, si se da la oportunidad, pues ellos mencionaban que qué bien, pero si no, se conforman con llegar a México, porque ya algunas personas ya tienen ofertas de trabajo en ese sector, igual vamos a estar pendientes de toda la situación, porque hay que recordar también de que los cientos de personas que vimos anteriormente, los miles de migrantes hondureños y salvadoreños que pasaron por territorio guatemalteco hace unos meses, todavía se encuentran albergados en distintos puntos de México, en este sector, después de haber pasado la frontera. Una situación que llama mucho la atención, Gadiel, y de hecho ha creado críticas al respecto, porque ya no se sabe cuál es el verdadero motivo, por qué están migrando tantas personas, a pesar de que dicen que la situación económica y la delincuencia es fuerte en ese país.